Con el propósito de establecer vínculos entre los entes de control fiscal del país, socializar las nuevas herramientas y trabajar en conjunto para erradicar la corrupción, la Auditora General de la República, Alma Carmen Saerazo, encabezó el Encuentro Nacional de Contralores 2020. El periodo del Auditor General, que era de dos años, pasó a ser de cuatro años. A través del SINACO, las Contralorías Territoriales, la Contraloría General y la Auditoría General van a actuar de manera coordinada. Y es que este acto legislativo busca darle un nuevo enfoque al control fiscal. Presentamos algunas herramientas de prevención, entre ellas pues algunos temas o estrategias asociados con la ciudadanía, con el propósito de reactivar o culminar obras civiles en el país, que obviamente estamos hablando de cerca de nueve billones de pesos que le están representando al Estado estas obras que aún no se culminan. La Auditora General de la República también aseguró que desde su entidad se trabaja en un modelo de certificación para la evaluación de las Contralorías que entrará en vigencia en el 2021.